Hola a todos chavales, estamos aquí con un nuevo video Esta vez estamos aquí con Hola, soy Fanny Del canal Fanny Del canal Fanny Ya bueno, ahorita hay un vlog que vamos a hacer Porque vamos a viajar Al museo Saluden, saluden Hola Saludos, suscribanse a mi canal Que canalos es mío Saluden Eh, saluden Eh, saluden Hasta aquí el video de hoy Estamos en un vlog Bye, bye